Bien, quiero saber por qué estás, me siento que todo está bueno en tu marco La que un día me he sufrido, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento Yo tengo a mi hermana, va a desaparecer Y en la soledad, un día como hoy, que te no estás ¿Y qué, 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 qué te puedes enfer compartir con jalecí ¿Qué dices? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ser el tema? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si no se da por ser, si no se da por ser ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tranquila ¿Qué dices? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡SUSCRIBETE! ¡se muerto! ¡A los buenos que aman a un pueblo! ¡Hey! ¡Moltén gracias!